A cuenta gotas y entre fuertes medidas de seguridad, la cultura ha regresado a Pekín con la apertura de varios museos esta semana. Desde el pasado miércoles, el Museo Nacional de Arte acepta medio centenar de visitantes diarios, siempre y cuando guarden un metro de distancia de seguridad con otras personas, presenten un código QR verde que verifique un buen estado de salud y usen mascarilla. Tras pasar los pertinentes controles, los visitantes van pasando de sala en sala y aunque tratan en la medida de lo posible evitar la tan temida aglomeración, son notorias sus ganas de respirar una bocanada de cultura después de casi tres meses de parón. En la ciudad prohibida y complejo palaciego desde el que gobernaron 24 emperadores chinos, solo se permiten 8.000 visitas diarias, tras cerrar el 24 de enero por el coronavirus. Las banderitas que solían llevar los guías turísticos chinos para que los visitantes no se perdieran, han quedado en el olvido, para dar paso así a familias, niños que corretean sin parar y decenas de aficionados a la fotografía, todo un ambiente más apetecible de transitar. Pues la nueva normalidad es que los tours que voy a tener será con gente que ya vive aquí en Pekín o que venga de otras ciudades, pero el turismo internacional yo creo que hasta el año que viene y dependiendo del país del que vengan no se va a arreglar, no va a venir gente. Y con todo y que los museos han sacado a la vista sus tesoros más preciados, sin duda nada con más valor que la libertad para poderlos disfrutar en vivo. Gracias. 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 Gracias.